Hola que tal sean bienvenidos, en este video vamos a resolver ejercicios del tema de multiplicación y división de fracciones pero van a ser fracciones mixtas, así que vamos a iniciar ya Perfecto, ok, vamos a iniciar, primer paso, convertir toda fracción mixta a fracción impropia Entonces vamos a iniciar primero resolviendo la multiplicación Vamos a realizar lo siguiente, vamos a colocar una línea de fracción y observar que en este caso, para la primera fracción, el denominador es 2 colocamos el número 2, ese solo lo vamos a transcribir, no vamos a hacer ninguna operación Para colocar el numerador, acá arriba, vamos a hacer las siguientes operaciones Vamos a multiplicar 3 y 2, es decir, esto que voy a encerrar acá, vamos a multiplicarlo y posteriormente sumarle el numerador, en este caso 1 y decimos 3 por 2, 6 y 1, 7 Así es que acá le corresponde ir como numerador el número 7 bajamos el signo por y repetimos los pasos Convertimos este número mixto a fracción impropia, línea de fracción El denominador se vuelve a transcribir, colocamos el número 3 Encerramos el número entero y el 3, los cuales se van a tener que multiplicar y decimos 3 por 1, 3, más 2, 5 Entonces acá tiene que ir el número 5 Ahora que ya hicimos el proceso de conversión, vamos a hacer lo siguiente Vamos a multiplicar los numeradores con los numeradores y los denominadores con los denominadores Es decir, vamos a multiplicar de esta manera Los de arriba con los de arriba y los números de abajo con los números de abajo Línea de fracción Posteriormente multiplicamos 7 por 5 que es 35 Colocamos 35 2 por 3 que es 6 Y así hemos llegado a la solución final para la multiplicación Nos falta resolver la división que no se resuelve de la misma manera Esto que está acá lo voy a transcribir porque es el mismo proceso Tenemos que convertirlo pero ya sabemos que nos va a dar el mismo resultado Vamos a colocar 7 medios Eso es para esta parte Bajamos el signo entre un entero 2 tercios Es equivalente a 5 tercios Colocamos 5 tercios Y empezamos a resolver Como dije antes, no se va a resolver de la misma manera Sino que vamos a hacer lo siguiente Primero, línea de fracción Colocamos la línea de fracción Seguidamente vamos a encerrar en 7 con el 3 Vamos a multiplicar de forma cruzada Vamos a multiplicar 7 por 3 que es 21 Eso se escribe arriba Estrictamente se comienza a multiplicar de forma cruzada 7 por 3 es 21 y eso se escribe acá como numerador Luego vamos a tener que multiplicar de nuevo en forma cruzada Pero sería el 5 con el 2 En este caso lo que acabamos de hacer es aplicar la técnica de la mariposa Decimos de nuevo 5 por 2 que es 10 Ahora colocamos ese número 10 Acá Como podemos observar ya resolvimos las dos operaciones Y este yo lo llamo con la técnica de las flechitas Y este con la técnica de la mariposa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!